Hola, bienvenidos a una nueva entrevista acá en Literal Press TV. Cuando quedan pocos días para las elecciones queremos conocer cuáles son las herramientas que hay en la web, ¿cierto?, disponibles para conocer cuáles son los planes de acción de los candidatos, alcaldes, concejales, autoridades que van a estar en la papeleta este 23 de octubre. Con esa línea conocemos el día de hoy votainteligente.cl de la Fundación Ciudadano Inteligente. Para conversar de esta iniciativa nos acompaña el día de hoy Pablo Collada, Director Ejecutivo de Ciudadano Inteligente. Bienvenido. Muchas gracias. ¿De qué se trata esto de votainteligente? Nosotros hemos conocido el trabajo que ha hecho Fundación Ciudadano Inteligente con el desdicho al hecho, las diferentes campañas que hacen para que el ciudadano esté informado, pero esto es de buscar la media naranja política. Así es. Bueno, este proyecto empezó hace varios años y justamente la pregunta que nos hacíamos es ¿cómo le podemos hacer para que la información vinculada a los procesos electorales le llegue más fácil a la gente? Creo que estamos generalmente en el supuesto de que por un lado están todos los que generan el contenido, todos los candidatos, y por el otro lado están los ciudadanos. Y en eso los ciudadanos tienen que hacer el trabajo, tendrían que hacer el trabajo de investigar toda la información de los candidatos o que todos los candidatos lleguen a ellos y les presenten las propuestas y al final el candidato deciden. Entonces nuestra pregunta fue dos cosas. La primera es ¿cómo le podemos hacer para que la información que están generando los candidatos le llegue fácilmente a la ciudadanía y que sea comprensible, que sea ágil, que no tenga que ser muy pesado ese trabajo de acceder a la información? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos invitar a los ciudadanos a que participen en el proceso de una manera más proactiva? En ese sentido, votainteligente.cl tiene dos brazos. Por un lado está el brazo de la media naranja política, que es una especie de test de revista, así como ¿qué tipo de romántico eres? Y tú llenas un cuestionario y al final te dice tu tipo de, no sé, romántico eres o el tipo de, yo qué sé. En este caso lo que hacemos es, tú llenas una serie de, o respondes una serie de preguntas y al final te dice, tu media naranja política es, ya sea de candidato a alcalde o de candidato a concejal. O sea, nosotros definimos, según tus respuestas, la afinidad que tienes con los candidatos que han respondido a este cuestionario. Pablo, y ahora que nos has explicado en qué consiste la herramienta, gustaría saber cuántos candidatos, alcaldes y concejales respondieron este cuestionario, participaron en votainteligente.cl. Bueno, tenemos más o menos los números sobre los 730 candidatos, alcaldes y concejales que han respondido a la media naranja. De ellos, más o menos como 120 han sido candidatos a alcaldes, los que lo han respondido. Entonces, uno puede entrar a la página, buscar su comuna y ver ahí los candidatos que han respondido a la media naranja y con esa información hacer el cuestionario. También lo que hemos hecho ha sido invitar a la gente a que les pregunte a los candidatos de su comuna, oye, no ha respondido tu media naranja, respóndelo. Y eso ha generado también un intercambio bastante interesante. ¿Cuáles son los temas que uno encuentra en este cuestionario como ciudadano y del cual tuvieron que responder los candidatos? Bueno, ahí lo que fue interesante es que nosotros no nos inventamos las preguntas así, no nos las sacamos de la manga, sino que fuimos con diferentes organizaciones, especialistas en diferentes temas, a decirles qué tendríamos que preguntarles. Entonces, invitamos a gente, por ejemplo, a que nos ayudara a elaborar preguntas vinculadas a temas ambientales, que nos ayudara a hacer preguntas en temas de educación, en temas de aseo y ornato, en temas de seguridad. Entonces, sobre esa gama de preguntas les hicimos los planteamientos a los candidatos a ver cuál era su postura, cuál era su opinión y cuál era su enfoque respecto a esos diferentes temas. Entonces, ahí uno va construyendo la visión de cómo te imaginas que es el candidato o cómo crees que va a responder o cuál es su enfoque al final en estos diferentes temas. ¿Y cómo ha sido el feedback? ¿Cómo ha sido la opinión de la gente? ¿Y cuántas visitas diarias o hasta el día de hoy cuentan? Bueno, ahorita, en general, yo creo que la respuesta ha sido bastante positiva. A la gente le gusta esto. Al final, lo que estamos tratando de hacer es traducir una información que a veces es complicada o que no sabemos dónde llegar o cómo llegar a ella, traducirla y hacerla fácil de aproximarte ahí y de entenderla. Ahora, hasta el momento, llevamos más o menos unas 100.000 visitas al sitio en estas últimas semanas y estamos en este momento sobre el orden de las 5.000 visitas diarias. Creemos que en estos últimos días, esa ha sido la experiencia de las ediciones anteriores, al final sube de una manera muy exponencial en los últimos tres días aproximadamente, ya cuando la gente al final tiene que tomar la decisión, bueno, entra ya a la página y ha sido interesante. Estamos viendo, por ejemplo, diferentes personajes públicos que ayudaron en los videos de promoción. Vemos a Eduardo Engel. ¿Cuál fue la participación de estos académicos y personas que potenciaron voteninteligente.com? Bueno, ellos justamente nos ayudaron a elaborar estas preguntas. Entonces, por ejemplo, en aspectos de transparencia, en aspectos de manejos municipales. Por ejemplo, FIMA también estaba hace un momento el director ejecutivo de FIMA, que es Fiscalía Nacional de Medio Ambiente. Exactamente. Entonces, ellos hicieron planteamientos en temas de medio ambiente. Está por ahí, por ejemplo, este video es de techo. Y entonces, ellos plantean cuál es la postura de la municipalidad o de la comuna respecto al combate a la pobreza. Eduardo Engel nos hizo un planteamiento respecto a temas de propiedad al interior de las autoridades municipales. Entonces, ahí lo que estamos tratando de hacer es convocar a diferentes actores de la sociedad civil a que hagan estos planteamientos y estas preguntas. Y ahora, lo que es interesante, además, es que el otro brazo de la plataforma es una invitación o ha sido una invitación a la ciudadanía a ponerse con propuestas. Entonces, es un planteamiento como, de hecho, ahí en parte del video lo que dices, cuando tú haces un picnic o haces un almuerzo, pues es más rico cuando todos se ponen con algo. Y entonces, lo que dijimos fue, creemos que los programas municipales se pueden hacer más ricos y más completos si la ciudadanía se pone con las propuestas. Y lo que hicimos fue invitar a la gente a que presentara sus proyectos, propuestas, ideas de cómo su comuna podría estar mejor. Ahí invitamos a organizaciones de la sociedad civil, a juntas de vecinos, a ciudadanos independientes y hemos recibido hasta el momento unas 3.200 propuestas de ciudadanos y organizaciones. Y lo que hemos hecho con estas propuestas es que las subimos, se las enviamos a los candidatos y les decimos, si te gusta la propuesta, comprometete con ella. Comprometete de que la vas a incorporar a tu plan. Ya ha pasado. Hasta el momento, existen 2.000 compromisos de candidatos a alcaldes y concejales que han adoptado propuestas ciudadanas. Lo cual nos parece bastante importante, como un primer ejercicio. Pablo, tú eres mexicano. Así es. Me gustaría conocer, con tu experiencia de tu país, pero tú ya vives acá en Chile, ¿cómo ves el compromiso de los ciudadanos chilenos frente a las elecciones? Te lo digo porque se espera para este domingo 23 de octubre un nivel de abstención bastante alto. Lo mismo que pasó en Colombia, con el plebiscito del civil no, con la paz, y lo mismo que pasó en el Brexit en el Reino Unido. ¿Cómo entiendes tú el nivel de compromiso de los chilenos con sus elecciones? Yo creo que estamos en un momento bastante delicado y bastante sensible, porque por un lado tenemos todo el hartazgo y toda la desaprobación de parte de la ciudadanía por diferentes razones. Por el tema de financiamiento irregular, por el tema de que si el registro civil no tenía el padrón completo, que si han existido una serie de escándalos de diferentes actores vinculados al tema político y que al final también es una nueva ley electoral que ha cambiado la manera en la que los candidatos se presentan y en la que uno estaría acostumbrado a ver las diferentes palomas, pancartas, mensajes por todos lados. Entonces, estamos viendo una elección bastante particular en ese sentido. Cambiaron las reglas y además cambiaron las reglas en un momento de alta sensibilidad y con muy alta desaprobación de la clase política. Entonces, eso por un lado es uno de los factores importantes, pero por otro lado también es un espacio en el que uno puede manifestar su descontento. Entonces, lo que hemos visto es que, por ejemplo, ha habido un muy alto número de concejales inscritos, quizá más que en cualquier otra elección municipal. Entonces, esto habla también de gente que dice, oye, si alguien lo está haciendo mal, yo quiero presentarme y a ver si lo puedo hacer mejor y a ver de qué manera puedo convocar a otros grupos. Entonces, tienes ahí un grupo de personas que están no solamente viendo si votan o no, sino que dicen, me voy a poner a ver si me votan a mí porque yo creo que lo puedo hacer diferente. Y en ese sentido, yo creo que vamos a vivir una elección muy particular de gente que dice, voy a hacer este último esfuerzo por participar, por involucrarme, por castigar, si es el caso, castigar a las autoridades municipales que lo han hecho mal o concejales que han sido grises o que no han escuchado a la ciudadanía y manifestarse por la vía del voto. Es mi esperanza y es un poco para lo que nosotros estamos trabajando. La gente les dice que encontraron sorpresas, que pensaba yo que iba en la línea de un partido político o de un candidato y terminan concordando sus ideas con otros. Sí, y eso ha sido también, es un ejercicio de liberación ciudadana muy interesante porque hemos visto casos de gente que dice, yo ya sé que voy a votar por tal o ya sé que voy a votar por cual, pero voy a hacer la media naranja. Entonces se meten, hacen el cuestionario y se dan cuenta que con quien tiene mayor afinidad es con el otro. Entonces eso también te pone en una situación bastante complicada porque dices, es que este me cae bien y este me cae mal, pero con este tengo mayor afinidad respecto a lo que pienso y lo que creo que debería hacerse. Entonces ahí sí genera también un cierto conflicto interno que es interesante y es parte de esta discusión de cómo vivimos la democracia y cómo vivimos nuestras propias afinidades políticas. Pablo, ¿y han tenido alguna respuesta insólita, algo anecdótico que le haya ocurrido en este recolectar información en tantos candidatos, alcaldes y concejales? Bueno, la verdad es que nos han tocado algunos casos interesantes de respuestas así como entre agresivas y hasta cómicas de algunos candidatos que les enviamos las propuestas ciudadanas, ni siquiera son las nuestras, nosotros hemos planteado propuestas, pero propuestas de ciudadanos o grupos de vecinos o organizaciones que se las mandamos y respuestas de candidatos así como de, no, ¿yo qué voy a escuchar de estas propuestas si yo ya tengo mis propias ideas? Y dices, bueno, claramente hay candidatos que, o gente vinculada a la política que está muy acostumbrado a ellos presentar su propuesta, me quieran o no me quieren, pero este soy el que soy y no voy a abrirme a otras posturas. Entonces ha habido algunas de estas respuestas que han sido interesantes, la verdad. Pablo, ¿cómo recogen toda esta información o cómo llegan también a los diferentes candidatos? ¿Tienen apoyo del gobierno, de los partidos políticos? ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, para realizar el proyecto, la verdad es que hemos tratado de acercarnos a la mayor cantidad de actores posibles. En ese sentido, tuvimos la posibilidad de vincularnos con el CERVEL y que ellos nos apoyaran también, ayudarnos a acercarnos a los candidatos con los correos de registro que los mismos candidatos brindaron a la hora de inscribirse, exactamente. Que curiosamente, hay muchos de esos correos que no están bien ni siquiera, que se rebotan en general también, son más de 14 mil correos, cuentas de candidatos y candidatas. Entonces, esa ha sido la aproximación. También nos hemos acercado a los diferentes partidos, también a corroborar y que los partidos también nos den sus propias listas de los candidatos, lo cual también ha sido interesante. Algunos han sido más dispuestos, otros han sido un poco más reticentes o menos colaboradores, digamos. Y en ese sentido ha sido un trabajo también de, vaya, ha sido muchísima información, hay muchos candidatos, hay muchas cosas en juego y eso es parte de lo que ha sido desafiante, podernos acercar, llegar no solamente a todas las comunas de Chile para tratar de obtener propuestas ciudadanas, sino también llegar a la mayor cantidad de candidatos y de que esos candidatos nos puedan regresar información sobre sus posturas. Esto va a estar disponible hasta el día domingo, después también. Así es, por lo menos hasta el domingo va a estar ahí disponible, la idea es que después nosotros vamos a hacer una entrega, porque también, y eso es muy importante, o sea, estamos acostumbrados a que, bueno, recibimos las promesas o escuchamos las promesas de los candidatos y luego ya, ya que quedaron electos, quién sabe qué pasa. Entonces lo que estamos tratando de hacer posterior a las elecciones es invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que han presentado propuestas a que le den seguimiento y a que hagan sus propios del dicho al hecho. Nosotros hemos hecho, como comentabas, esta herramienta del dicho al hecho para dar seguimiento a las propuestas, promesas presidenciales, planes de gobierno, etcétera, pero creemos que también el ciudadano lo puede hacer a nivel local. Entonces que la gente de La Pintana, que la gente de Providencia, que la gente puede decir, ah, ok, estas son las propuestas propuestas y promesas de el candidato X o Y que ganó, bueno, ahora les vamos a dar seguimiento. Entonces, esa será la continuación de Vota Inteligente posterior a las municipales y el Vota Inteligente estará activo, por lo menos hasta el final de la semana, esperando que pueda acompañar a la ciudadanía a tomar la mejor elección. Qué bueno, bueno, la invitación es ingresar a www.votainteligente.cl, una excelente iniciativa, Pablo. Muchísimas gracias. Felicitaciones a ti y a tu equipo por este trabajo que lo que buscan es que el ciudadano se empodere de las propuestas de los que van a ser su autoridad política. El próximo año van a tener harto trabajo ahí con las presidenciales, senadores y diputados. Así es, así es. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, votainteligente.cl, una idea, una herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente. Nosotros despedimos de esta manera esta entrevista. La invitación es que vean esta y las demás conversaciones en www.literalpresstv.cl. Hasta la próxima.